Lupillo Rivera, una figura icónica en la escena de la música regional mexicana, ha sorprendido al público no solo con su talento en el escenario, sino también con su participación en el reality show La Casa de los Famosos, donde vivió un emotivo reencuentro con su hija Abigail, conocida como Baby. Este encuentro no solo mostró la estrecha relación entre padre e hija, sino que también reveló una faceta más íntima y emocional de Lupillo. En un sincero momento en el confesionario del programa, Lupillo aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a su hija y a sus otras tres hijas, reconociendo que no fue lo suficientemente hombre para mantener unida a la familia. Sus palabras, cargadas de emoción y arrepentimiento, reflejaron un profundo sentido de responsabilidad y amor paterno. Sin embargo, algunas personas en las redes sociales cuestionaron la autenticidad del momento, sugiriendo que podría ser una estrategia del cantante en el concurso. Comentarios en la cuenta de Instagram del reality apuntaban a una posible limpieza de imagen para impulsar la popularidad de Lupillo y llevarlo a la victoria en el programa. Estos comentarios resaltan el escepticismo de algunos espectadores, quienes dudan de la sinceridad de las palabras de Lupillo y cuestionan sus motivaciones detrás de este gesto público. A pesar de la controversia, el momento emotivo entre padre e hija dejó una impresión duradera en el público, demostrando la complejidad de las relaciones familiares y la importancia del perdón y la reconciliación. ¿Qué opinas de lo ocurrido con Lupillo Rivera?